Siempre es lo mismo, otra pelea Viejos motivos, razones nuevas Siempre es lo mismo Un cuarto oscuras, que aunque encienda la luz Está en penumbra Es lo mismo Es lo mismo Es lo mismo Y no sé que te duele mal Si la mentira o la verdad Si en el pasado te fallé Fue inexperiencia nada más ¿Por qué no tratar de reír? ¿Por qué no puedes olvidar Que acaso no quieres creer en el amor? Sabes bien cariño Yo te amo a ti Siempre lo has sabido Yo te amo a ti Mal no quiero ser Solo un cobarde Que amas en la noche Y odias en la tarde No quiero vivir Cayendo a lo mismo Las mil más peleas Y viejos motivos Y viejos motivos Y no sé que te duele mal Si la mentira Si la mentira o la verdad Si en el pasado te fallé Fue inexperiencia nada más ¿Por qué no tratar de reír? ¿Por qué no tratar de reír? ¿Por qué no puedes olvidar? ¿Por qué no puedes olvidar? ¿Por qué no tratar de reír? ¿Que acaso no quieres creer en el amor? Y no sé que te duele mal Si la mentira o la verdad Si en el pasado te fallé Fue inexperiencia nada más ¿Por qué no tratar de reír? ¿Por qué no puedes olvidar? ¿Que acaso no quieres creer en el amor?